El podcast de Bitcoin Economics es eminentemente educativo y no pretende ser una asesoría financiera. Es un gusto estar con ustedes en Bitcoin Economics, en nuestro programa número 98, donde nos encanta hablar de Bitcoin, no solo como moneda, sino como red monetaria y como blockchain. Nuestra especialidad es tomar temas que son complejos y hacerlo de una forma que sea simple y relevante para todas las personas, sin importar cuánto conocen de Bitcoin. Como ustedes saben, estamos muy entusiasmados de empezar a compartirles todo lo que vivimos en la conferencia de Bitcoin, que estuvimos recientemente, no solo con César, sino que también con nuestro invitado, que ya voy a presentar. Pero antes de eso, les recomiendo de que nos manden mensajes. ¿Qué temática les gustaría a ustedes todavía desarrollar en Bitcoin Economics? Nos lo pueden hacer al más 502-58-90-58-58, o nos encuentran en Twitter, yo todavía no me acostumbro a decirle X, pero bueno, Twitter en Bitcoin Radio GT, en la mayoría de las redes nos pueden encontrar. El día de hoy no estoy solo, tengo a un gran amigo y es uno de las personas que aparte de que lo considero, que es uno de los innovadores en el mundo de Bitcoin para Guatemala, también es una de las personas que nos está apoyando en el programa. Así que primero que todo, bienvenido a Juan Fonseca de Osmo. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto estar por acá. Finalmente, vos, no puedo creer que ya 90 programas. 98 programas. Increíble, vos, felicidades por eso y qué gusto estar acá. Muchísimas gracias, Juan. Juan, estamos aquí muy entusiasmados de tenerte. Hoy vamos a hablar de temas de Bitcoin como conceptos, pero antes de eso quisiera recordarles que tenemos un gran evento este día, sábado 10 de agosto, de 8 a 2 de la tarde. En este programa nosotros vamos, en este evento, vamos a hablar del Summit Financiero. El Summit Financiero, la idea de este Summit es un evento donde nosotros podamos presentarle a cualquier persona cómo poder invertir o cuál de las opciones principales existe en inversión en una forma simple y relevante. Vamos a hablar de cuatro grandes temas, que es, debería de invertir yo en temas como una franquicia, debería invertir en un tema inmobiliario, o debería de invertir en un emprendimiento, o simplemente invertir en Bitcoin, que también aquí se lo vamos a recomendar muchísimo. Es este 10 de agosto, va a estar en el Centro de Convenciones Ilumina, en Zona 10, y si ustedes quieren comprar sus entradas, se cuesta 225, pero si ustedes quieren tener un precio especial de 195 quetzales, lo pueden hacer ingresando a eventosilumina.com y poner el código SMMT21BALTA. S-M-M-T-21BALTA. Con eso van a aprovechar el descuento, o si quieren saber más información de este programa, lo pueden hacer a través del WhatsApp 3074-2312. El Summit Financiero 2024 está para todo nivel, inclusive les cuento, yo ya estoy inscribiendo a mi hija y a mi sobrino para que vayan ahí, son jóvenes de 18 o 20 años, para que empiecen a pensar en su futuro, de cómo invertir. Ahora ya podemos darle también la bienvenida a nuestro co-anfitrión y amigo, César Tánchez, bienvenido. Vivimos en la ciudad del futuro, de veras, qué barbaridad. Si salís hoy, venir mañana. Es poco para poder movilizar a una distancia sumamente corta. Después de venir de la Bitcoin Conference en Nashville, de estar caminando todo, de ser todo tranquilamente caminable, la verdad que hace suspirar. Pero bienvenido, Juan, qué gusto tenerte. Sé que estás listo también para el evento que estaba mencionando Mario, que vamos a tener este Summit Financiero, donde vamos a tener como expositor a Piero, que va a ser el expositor principal para poder decir por qué Bitcoin es una o la alternativa para Bitcoin. Así que desde ya, bienvenido, porque sé que ya no estás 100% por aquí en Guatemala. Así que bienvenido a tu casa. Sí, vos no, es un gusto. Mira, aquí estoy ahorita, vine para el evento. La verdad es que estamos súper emocionados de poder traer a Bitcoin como una opción para inversionistas. Es algo que en Guatemala creemos que apenas está empezando. Yo trabajaba en Estados Unidos en esto, ¿verdad? En ayudar inversionistas a poder ver Bitcoin como una parte del portafolio. Y entonces creo que es importantísimo. Es algo que está pasando en todo el mundo. No llegamos en Estados Unidos o en Europa y no podemos quedarnos atrás. Entonces, aquí estamos con todo para promover Bitcoin. Así es. Es primera vez quizás que vamos a tener un Summit en el cual vamos a poner a cuatro alternativas literalmente a competir. Así es. Así que yo como emprendimiento voy a competir con Piero para Bitcoin. A ver quién gana. Así es. Y sabe que lo interesante es que usted va a estar ahí sentado y usted va a escuchar los atributos, siete atributos que cada uno de los expositores va a poder decir sobre esta alternativa de inversión. Así que bienvenido a poder estar en eventosilumina.com. Ahí usted puede adquirir su entrada. Y si no tuvo chance de ver el código que Mario le dijo sumamente rápido, pídalo al WhatsApp más 500 2 58 90 58 58. Así que mi estimado Juan, tenemos un tema que creo que no pudo haber quedado más ad hoc para el día de hoy. Cuando estábamos platicando con vos sobre qué temas podíamos tener para conversar en el programa de radio, pues el título que escogimos fue Bitcoin es un activo de inversión de bajo riesgo. Y vaya si no pudimos escoger un mejor día para ver turbulencia en todos los mercados financieros como para poder ver si esta premisa que la platicamos cuando el número era mucho más alto, ver si esa misma premisa se cumple ahora cuando los números no están tan altos como cuando lo planificamos. Así que qué te parece si introducimos ese tema? Sí, por supuesto. Mira, creo que es bien importante entender la diferencia entre riesgo y volatilidad en el caso de Bitcoin. En verdad, muchas personas creen que porque el precio de Bitcoin fluctúa mucho, eso significa que es muy riesgoso. Correcto. Y realmente lo que hay acá es que entender que el comportamiento de Bitcoin es así. Una gran diferencia que hay, por ejemplo, entre el mercado de valores de Japón o de Estados Unidos y Bitcoin es que cuando la volatilidad empieza a aparecer en uno de estos mercados, hay un switch que se apaga y el mercado se deja de hacer trading, verdad? El Nasdaq se puede apagar, el New York Stock Exchange. Bueno, sucedió hoy. Sucedió hoy, exactamente. Lo apagaron. No queremos que siga la gente haciendo compras ni ventas. Así es. Increíble. Eso no existe en Bitcoin, ¿verdad? Entonces. Y en tiempo real. Así es. 24 horas. Ese es, exacto. Ese es una de las razones por la que vemos esa volatilidad, porque no hay nadie, no, no hay un papá que nos venga a decir ya no pueden seguir. Ya no pueden seguir viendo tele. Estamos hablando de libertad, exacto. Estamos hablando de libertad, de que los humanos adultos hagamos lo que querramos hacer con siempre cuando está dentro de la ley. Entonces eso es lo que sucede, de verdad. Esa volatilidad en los mercados artificialmente se detiene. En el caso de Bitcoin se deja que siga. Y eso hace que después que haya un poquito más de amplitud, digamos, en esa volatilidad. Pero no pasa nada. Las personas que entienden Bitcoin saben que la volatilidad no es más que una oportunidad para comprar a grandes precios. Y luego toca relajarse, esperar que la cosa pase. Y generalmente nos recuperamos muy rápido de estas caídas. De hecho, hoy mismo estamos hablando que hoy con vos estábamos conversando, que estuvimos 47, 48. Llegó a los 40, correcto. Y ya le vamos a dar el precio, pero fácilmente 10 mil dólares arriba en un, bueno, no sé si 10 mil dólares, pero estamos como en 55. Bueno, entonces estás hablando 7, 8 mil dólares de recuperación al mismo día. Así que esa es parte. Y hoy lo que queremos, junto con este material que estábamos platicando con Juan, ver, vamos a ver cuántas. 10 están puestos, pero vamos a ver cuántas, cuántas logramos abarcar durante el programa. ¿Por qué creemos realmente que Bitcoin es un activo de inversión de bajo riesgo? Y eso, y eso que vos marcabas bien la pauta, porque si nosotros entendemos bien ese concepto de volatilidad, comenzamos a quitarle la asociación entre volatilidad y riesgo. Son dos cosas totalmente diferentes. La volatilidad podría ser altísima a la alza, lo cual es fantástico. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer esa división, comenzamos a entender que tenemos que juzgar la volatilidad del riesgo de forma separada. Entonces, tenemos este primer punto que vos nos compartías, Juan, que Bitcoin lleva 15 años y en ese periodo se ha establecido no solo como una moneda, sino también como un activo de inversión de grado institucional. Claro, mira, cuando vemos la historia de Bitcoin, por lo menos una década, podrían ser unos 12 o 13 años de que ya ha estado siendo intercambiado en mercados públicos, digamos. Podemos, ahí está la historia, pues, esto no se lo estoy inventando a alguien, esto no es mi opinión. Si nosotros comparamos Bitcoin con los otros activos o grupos de activos como el oro, como el S&P 500, como la bolsa de mercados de Japón, como los índices de bienes raíces, podemos ver objetivamente que Bitcoin es un activo que ha superado a todas las otras clases de activos consistentemente. Hay un año, hay un dicho en Bitcoin que es verde, 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 rojo. Verde, 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 rojo. Y es porque hay un ciclo de Bitcoin que va cada cuatro años. Entonces, si hay un año cada cuatro que Bitcoin cae y cae estelarmente, cae más que otros grupos de activos. Pero eso hay que entenderlo, ¿verdad? Esa es una oportunidad. Uno, es una gran oportunidad de compra. Y dos, hay que entender que es parte del ciclo. Sencillamente así es. Entonces, cuando vemos esa historia, durante los últimos 10 años, Bitcoin supera por mucho a todas las otras clases de activos. Y estamos hablando de que tal vez el S&P 500 es 12%, el retorno es como el estándar de lo que... Es la referencia ni el estándar. Es la referencia, correcto. Es el índice a llegar. O sea, si querés competir, es el benchmark. Es el benchmark, correcto. 12% a prox. 10 realmente, histórico es 10 en el promedio. Exacto. Bueno, ok. 9, 65. Sí, creo que los últimos cuatro años es 12. Bitcoin, dependiendo de cómo lo midas, mucho más. 50, 70, 90%. Entonces, no hay comparación. Y para nuestros oyentes que no están claros de esos ciclos, ahorita decís verde, 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 rojo. Rojo fue el año pasado. No, fue verde el año 20. Rojo fue hace dos años. Hace dos años. Ajá, ya el año pasado fue el primer verde y ahorita tocan dos verdes. Este y el siguiente. Ok. Así que es buena oportunidad. Y a mí me gusta lo que estabas colocando en este primer punto en cuanto a qué es grado institucional. Ah, bueno. Que es decir, ya no es solo que lo dice Juan, lo dice Mario, lo digo yo. Sino que ya son instituciones, ya están los ETFs. Venimos los tres de Nashville de la conferencia de Bitcoin, dos de tres presidenciables. Dicen que Bitcoin es una maravilla y que va incluso a ayudar a pagar la deuda de Estados Unidos. Era impensable que hubiera dos de tres. No solo fueron los dos presidenciables, llegaron creo que si no me equivoco cuatro o cinco congresistas y tres o cuatro senadores. O sea, no era un grupo chiquito. Claro, totalmente, totalmente. Y eso es lo más importante que creo yo que está pasando en el mundo y que a mí me preocupa que Guatemala no lo está reconociendo, no lo está viendo todavía. O lo ve y no quiere. Ajá, o estás haciendo aquella de que sí lo ves, pero te estás confiando y no estás actuando acorde. Entonces, ese es el tema central aquí creo yo, que hace algunos meses ya está Bitcoin como un vehículo de inversión regulado en los mercados más sofisticados del mundo. Ya no estamos hablando de una apuesta, de algo que es riesgoso, de algo que es potencialmente ilegal. Todos esos miedos que antes, hace un año inclusive, eran miedos bien fundamentados, porque yo no te podía decir que no. Ahorita, sí, no es una realidad que Bitcoin se va a prohibir de la noche a la mañana. No se puede, porque sencillamente ya está regulado, ya está en estos mercados y es prácticamente imposible que un gobernante en Estados Unidos o un político va a venir a cancelar Bitcoin cuando esto ya está en los portafolios de retiro de los ciudadanos de Estados Unidos, cuando ya está en las empresas más grandes del mundo, BlackRock. Universidades. En los universitarios. Te lo voy a poner así. Ya cuando el volumen institucional es tan grande, sería contraproducente para su campaña y reelección meterse con sus donantes. Sería un suicidio. Un suicidio financiero y político. Correcto. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Así de rápido se pasa aquí el tiempo. Así que qué mejor que hablar en un momento donde los mares se ven rojos, decir que Bitcoin es un activo de inversión de bajo riesgo. Vamos a ir a mensajes importantes para usted, no sin antes recordarle que usted puede estar en comunicación al más 502-5890-5858 y ojalá usted pueda participar y poder escuchar esta charla, a graduar Piero Cohen sobre Bitcoin en el Summit Financiero. Búsquelo, eventosilumina.com. Vamos a mensajes. Regresamos en breve. ¿Te gustaría invertir en Bitcoin pero no sabes cómo hacerlo? Solicita una asesoría que te permita invertir en Bitcoin de una forma rápida y segura. Mi nombre es César Tánchez y puedo guiarte paso por paso y sin tener acceso a tus fondos. Solicita una propuesta al WhatsApp más 502-5919-0542. ¿Tus clientes se confunden de tu propuesta única de valor y por ende te comparan únicamente por precio? ¿Tu embudo de ventas no está generando los prospectos que necesitas? ¿Tu estrategia y tu cultura no generan el compromiso de tus colaboradores a la ejecución? En Gerente de los Sueños te acompañamos con herramientas prácticas, simples y relevantes para acelerar tu negocio. Pide tu cita en la página gerentedelossueños.com. Y estamos en el programa número 98 hablando sobre Bitcoin que es un activo de inversión de bajo riesgo y dándole unos razonamientos para que usted pueda compartir, ver si usted comparte nuestra idea. Le recordamos antes de seguir con el contenido, participe, participe del Summit Financiero Edición Inversión en el cual vamos a tener cuatro alternativas de inversión, bienes, raíces, franquicias, emprendimiento y Bitcoin. Así que usted puede decir, ah no, es que Bitcoin no sirve y yo prefiero comprar una casa. Pues vaya ahí, escuche todas las ponencias y saque su propia decisión. No le vamos a decir una o la otra, aunque usted sabe que tenemos cierto favoritismo por una, pero usted vaya y va a tener chance de poder elegir la que sea mejor para usted. Eventosilumina.com, ahí lo puede ver. Y si quiere un descuento especial, más 502-5890-5858 y ahí Mario le estará enviando el código que usted debe poner al momento de hacer su check-out. Pero bueno, vimos el primer razonamiento en el cual Bitcoin con sus 15 años también se ha establecido no solo como moneda, sino como una forma de inversión de grado institucional. Vamos a ver este segundo elemento en el cual la naturaleza global de Bitcoin y la descentralización lo hacen uno de los activos con menor riesgo debido a que no depende de una industria, país, empresa o persona. Correcto. Eso es importante entender que los riesgos a menudo están amarrados a eso, ¿verdad? ¿A qué puede salir mal? Por ejemplo, una... En cada una de esas cosas que pusiste. Exactamente. En base a la economía de un país, en base a la industria particular, está sujeta a muchos factores específicos. Así es, así es. Y Bitcoin es realmente el único activo global y descentralizado. Entonces, no hay un país que pueda fracasar que se vaya a traer abajo Bitcoin. No hay una persona que, si esa persona la torturan o lo que querrás imaginarte, puede afectar Bitcoin. No hay una industria específica. Entonces, por definición, Bitcoin es realmente la mejor forma de reducir tu riesgo buscando exposición, ¿verdad? Entonces, es un poco contraintuitivo, digamos, porque normalmente pensarías, tengo que estar en muchas cosas para... Para disminuir tu riesgo. Para disminuir tu riesgo, ¿verdad? Ya lo hemos platicado. No poner los huevos en la misma canasta. Bitcoin es una forma de hacer eso, ¿verdad? De realmente estar expuesto a todo el mundo, todas las industrias, y funciona, funciona muy bien. Lo hemos vivido, yo creo que, en todo lo que hemos platicado, y parte de lo que es de la finalidad que hemos llegado nosotros con César, por la razón que discutimos, de que por qué solo Bitcoin, como Bitcoin Economics, era ese mismo concepto de diversificación, y después te das cuenta de que, como dice nuestro amigo Diego, todos los caminos nos llegan a Bitcoin. Así que... Sí, es correcto, es correcto. Ponete, un tema importante es el... Comparar Bitcoin con el dólar, ¿verdad? El dólar, pues, obviamente, está Estados Unidos detrás. Nos gusta pensar que Estados Unidos es una potencia que va a estar ahí para siempre. Pero, todo eso es cuestionable. Pero está centralizado en que le vaya bien a Estados Unidos. Exactamente, exactamente. Y cuando ves las decisiones que están tomando, cuando ves que le están reteniendo sus reservas a los rusos, que Rusia se está uniendo con China, y con los otros países... Está politizando el dólar. Exactamente. Y le va a pasar factura. Ahí hay un riesgo enorme. Ahí hay un riesgo enorme. Entonces, tener tu dinero en dólares, no es... Es un riesgo. Es un riesgo, ¿verdad? Tener tu dinero en el banco, es un riesgo, es un riesgo enorme, porque ahí está el riesgo del país, ahí está el riesgo político, ahí está el riesgo de la empresa. De la inversión, sí. Exactamente. Entonces, cualquier otro activo que me digas tiene riesgos. Hablemos de bienes... Y no quiero aquí hablar más de otros activos competidores, porque vamos a estar juntos en el Summit Financiero. Pero, digamos, hablando de bienes raíces, ¿verdad? Que se cree que por naturaleza o es por excelencia el mejor activo, o no menos riesgosos, porque nunca bajan los precios de bienes raíces. Anda a ver si no. ¿Anda a Estados Unidos, señor? ¿Anda a Estados Unidos? ¿Anda a Venezuela, verdad? Sí, o anda a Venezuela, ¿verdad? Donde de repente una casa en la playa que valía millones de dólares, ahora vale 5 mil dólares. O no vale nada. Entonces, ¿qué pasa en Guatemala? La zona 14. Excelente lugar para invertir. Pero, ¿cuántos edificios caben en la zona 14 todavía? O sea, no es escaso para nada, ¿verdad? Puedes construir la cantidad de edificios que sea. Entonces... Puedes preguntarme por el tráfico. Y no hablemos del tráfico, ¿verdad? Compraste en una zona excelente y de repente el tráfico se pone terrible y tu activo empieza a perder de valor. Entonces, todas esas cosas no pasan conmigo. Son puntos donde hay una posibilidad de riesgo importante y, ojo, para que no vayan a cortar un pedacito de cira, es que es pánico financiero. No. Simple y sencillamente riesgo en todo, muy centralizado. Y Bitcoin, como bien lo planteabas, esa descentralización lo hace... Si no inmune, lo vuelve muy fuerte y lo hace con un menor riesgo que otros puntos más centralizados. ¿Sabes qué? Es una de las cosas que me encantaría poder desarrollar. Es un sistema similar a lo que tenemos en nuestras billeteras como Osmo, donde podríamos ver en tiempo real el valor de un inmueble y que de repente hubiera un bloqueo o que de repente pusieran una discoteca a la par de la casa. ¿Cómo eso fluctuaría y la volatilidad que tendría el inmueble? Lo que pasa es que no existe esa información y entonces nosotros damos por hecho de que la vemos cada 10 años y pues sí subió. Pues vean Bitcoin 10 años y también subió. ¿Sabes qué me gustaría ver ya que vos estás diciendo eso? ¿Cómo se vería una moneda si no hubiera la intervención de un banco central? Es fácil. Bitcoin. O sea... Eso es lo que... Así es. Por lo mismo, pero ya no tendrías esa estabilidad entre comillas que es ficticia. No. Y espérate con todo el tema de guerras y temas macroeconómicos. Esta cosa volaría. Totalmente. Y si vemos el yen japonés para ir a lo que vos decías, César. O sea, sí, lo han logrado mantener artificialmente con cierta estabilidad, inclusive por décadas, pero está que revienta. O sea, esa presión no se puede más. Ahorita... Te das cuenta que con una medida alteraron totalmente el orden. Sí. Una medida. 25 puntos porcentuales. Imagínate. Eso está ocasionando todo lo que estamos viendo. Increíble. Vamos con la tercera. El tercer planteamiento. Poco a poco, los inversionistas más sofisticados y conservadores, incluyendo las instituciones más grandes del mundo, han ido entendiendo los fundamentos que hacen que Bitcoin sea un importante activo de inversión que debería ocupar una posición en cualquier portafolio de inversiones. Sí, mira, este punto a mí me parece fundamental por lo siguiente. Cuando nosotros vemos el mercado, por ejemplo, Wall Street, ¿verdad? Los gerentes de los fondos de inversión están compitiendo entre ellos, ¿verdad? Y tienen que obtener el mejor resultado. ¿Por qué? Si no, ¿por qué metería yo mi plata con ellos, ¿verdad? Lo mejor lo meto a otro lado y al final paran despidiéndoles. Entonces, ellos tienen que obtener los mejores resultados. Y estas personas se están dando cuenta de que las personas, los administradores de fondos que incluyen Bitcoin en su fondo tienen inmediatamente un mejor resultado. Así de sencillo. O sea, aquí no hay mucha ciencia y antes estaba la razón de que no puedo comprarlo porque estoy regulado y no lo puedo meter en mi fondo. Pero ahora ya no está esa barrera. Te quitaron la excusa. Te quitaron esa excusa. Entonces, si tengo a la vecindad mía un fondo de inversiones que está metiendo Bitcoin por muy poco que sea, pero lo está metiendo. Exacto, un 1%. Pero lo está metiendo. Y ese 1% está creciendo a un porcento. De 50. 50% anual. Es un montón. Y yo, mi mejor activo está creciendo, no sé, a 20 o a 10, o en promedio estoy a 10, digamos, porque estoy logrando de meter al mercado. Exacto. Entonces, es la teoría de juegos, ¿verdad? Inclusive, hoy día estamos viendo con lo que vos estás diciendo que lo riesgoso es no tener Bitcoin en tu portafolio. O sea, estás corriendo más riesgo no teniéndolo que teniendo una exposición que sea pequeña. Total. Exactamente. Ese es justamente el tema. O sea, es la nueva versión de diversificación de su portafolio a entrar a Bitcoin. Es una diversificación porque ya es otra categoría totalmente separada de volatilidad, riesgos, pero también certidumbre de la falta de manipulación de un externo, en este caso, de la banca central. Totalmente. O sea, hay un dicho de que algo así como que ves la tormenta venir y no te estás persinando, ¿verdad? Es como que ahí están todos los indicadores de que esto viene. Una tras otra, personas, políticos, inversionistas, lo están adoptando. Pero hasta cuándo te vas a resistir, ¿verdad? Y el problema central de todo esto es que la escasez de Bitcoin hace que esto vaya en una única dirección. Digamos, si hay volatilidad y si hay días de que va a estar más bajo, pero la dirección es una, ¿verdad? No hay de que yo me voy a esperar un par de años y voy a entrar en un mejor momento. Es espérate un par de años y definitivamente te va a ir mucho peor de lo que te habría ido si entras hoy. Sin lugar a dudas. Si mirábamos el otro día con vos una gráfica, nadie que haya estado cuatro años en Bitcoin ha perdido. Exacto. Nadie. No importa el precio que esté ahorita. No importa dónde haya comprado y en qué momento haya comprado, si usted estuvo cuatro años, usted está bien. Exacto. Decime qué otro activo vos puedes decir eso con esa certeza. Sí. No hay. O sea, no lo puedes decir con esa tranquilidad. A ver, vamos con el siguiente. Dicen los riesgos políticos, sociales y tecnológicos se han ido reduciendo conforme Bitcoin ha ido madurando al punto que hoy son prácticamente nulos en el largo plazo. Sí, esta es súper importante entenderla porque, a ver, empecemos con el tecnológico. Muchas personas confunden tal vez el desconocimiento o la complejidad de Bitcoin con pensar de que esto va a ser susceptible a hackers, a que qué pasa si el Internet se cae, a que qué pasa si mi computadora la pierdo. Bueno, obviamente si entras con desconocimiento pues sí estás en un riesgo, pero no es un riesgo tecnológico, es un riesgo tuyo por no tener reconocimiento y por no haber estudiado o por no haberte asesorado. Incluso sos vos. Exacto. El riesgo sos vos, no es Bitcoin. Pero las mejores prácticas son muy sencillas y una vez las seguís te das cuenta de que estos riesgos no existen. Es una de las pocas redes de computadoras que ha estado o con ninguno o con muy pocos problemas, creo que ningún hackeo en sus 15 años y camina solo. No hay nadie que lo cuide. Y es código abierto. Es código totalmente abierto. Entonces el riesgo tecnológico yo creo que a estas alturas podemos decir que es prácticamente nulo. Bueno, solo te lo voy a poner así. El ejemplo más sencillo de esto fue las pantallas azules de Microsoft hace un par de semanas. Correcto. O sea, ahí se acabaron las aerolíneas, se acabaron muchos temas de hasta hospitales. Es como dirían en inglés single point of failure. O sea, hay un punto específico que si falla, ahí falla todo. Y ahí es donde podemos ver que eso, en el caso, mientras tanto, Bitcoin seguía operando tranquilamente. next block. Así es. TikTok, next block. Me gusta TikTok, next block. Y con eso vamos a ir a nuestro bloque de buenas noticias en la cual queremos que usted también se recuerde que tenemos este evento que estamos organizando. Es el Summit Financiero Edición Inversión en el cual estaremos hablando sobre bienes raíces, sobre franquicias, sobre emprendimiento y por supuesto sobre Bitcoin para que usted pueda establecer cuál es su alternativa ideal de inversión que va a ser este sábado 10 de agosto de 8 a 2 de la tarde. Eventos Ilumina.com ahí puede usted comprar su entrada y si quiere un descuento pídalo al más 502-58-90-5858 y ahí le mandaremos Mario le estará mandando el código para que usted pueda aplicar. ¡Vamos a mensajes! ¿Deseas ser parte de una comunidad comprometida con el aprendizaje constante en el uso inteligente del dinero? Te animo a unirte a la comunidad Finanzas Integrales. El pago de tu suscripción te dará acceso a webinars mensuales en vivo, todas las grabaciones, un grupo exclusivo de WhatsApp para la comunidad y mucho más. Para suscribirte visita FinanzasIntegrales.com ¿Deseas clarificar tu mensaje para que más clientes te compren? Utilizando la metodología StoryBrand hemos acompañado a más de 25 empresas a incrementar su cierre de ventas, diseñar un embudo de ventas que genere más negocios y comunicarse de forma efectiva para no ser parte del ruido. Pide tu cita en la página GerenteDeLosSueños.com para tu acompañamiento personalizado. Queremos agradecer cada uno de los mensajes según nosotros que Mario podía responderle de una vez pero tuvimos un problema técnico con el número para que se cuente que hasta esos puntos fallan hablando de tecnología pero no termina el día de hoy sin que nosotros le enviemos a todos aquellos que pidan el cupón de descuento son 30 que sales de descuento en lugar de 225 le va a salir en 195 si ingresa ese cupón ojo eventosilumina.com me vas a decir algo si solo una cosa y saben que es interesante mi hija y mi sobrino van a participar en este congreso y les digo es una oportunidad 20 y 18 años esa edad tienen que ir es que imagínense antes de su primera inversión lo que les vamos a entregar es una herramienta de 7 variables para poder comparar cualquier inversión no importa cual sea las 4 que tenemos o cualquier otra que se les ocurra y van a poder compararla de una forma práctica simple y relevante imagínense que ustedes le pueden dar esa herramienta a su hijo ahora usted puede decir yo no tengo 20 mil 50 mil 100 mil dólares para invertir ¿con cuánto se puede invertir nos mojó con un dólar un dólar o sea tiene un dólar bueno entonces si puede calificar para obtener una herramienta de inversión y todo eso es lo que vamos a discutir así que recuerde eventosilumina.com y pida al más 502 58 90 58 58 su cupón de descuento de 30 que sale si así lo prefieres si va en pareja si va en pareja es decir quiero ir con mi esposa quiero ir con mi novia quiero ir con mi socio escriba al más 502 58 90 58 58 y si compra dos entradas de una vez todavía veo si le consigo otro descuento más pero bueno vamos al lo ofreció César yo no ofrezco esas cosas porque después me meten problemas si ustedes saben cuál es la variable más importante para ser exitoso en inversiones el tiempo si esa es la que gana sobre todo lo demás más que la tasa más que todo a los 18 años tenés la mayor probabilidad de que a los 40 hecho nosotros si a los 18 19 hubiéramos escuchado lo que se va a impartir en el summit ¿qué valor le podrías poner? estaríamos en un yate ahorita es sin duda es más te diría que un joven de 18 a 22 años que ejecute una de las herramientas que le vamos a enseñar les podría casi garantizar que se va a poder jubilar antes de los 40 y todavía te lo voy a poner más aunque no pueda hacer nada en el momento de tener el conocimiento para tomar una decisión sabia financieramente inteligente como diríamos muy bien vamos con el siguiente elemento recuerden que el programa de hoy número 98 estamos muy cerca de los 100 en el cual vamos a tener una celebración ya hablamos con nuestros buenos amigos de Osmo también para que se junten con nosotros para celebrar el programa 100 el segundo año de tener este espacio al aire lo cual nos dieron 3 meses y miran ya vamos a ir para los 2 años que cosa más increíble pero bueno resilientes el quinto elemento que nos comparte aquí Juan en esta para sustentar la teoría de que Bitcoin es un activo de inversión de bajo riesgo es que Bitcoin tiene 15 años de historia que lo posicionan como el activo de inversión público con los mejores retornos de mercado esto es data Juan esto no es su posición exacto esto lo mencionamos brevemente al inicio pero hay una tablita que con gusto ahí si no la piense las podemos compartir pero como tú dices la vamos a poner porque ya vi que está en la presentación de Piero la vamos a poner en el summit de esa si no la voy a dar y no me la vayan a pedir porque no se va a dar tiene que ir al summit ya la vi es una nave de gráfica exacto entonces pero como tú decías es realmente datos no es una opinión y lo puede ver cualquiera y es objetivo y no está discusión cuando comparas los retornos de Bitcoin con todos los demás clases de activos con cualquier otra clase de activos con cualquier otra clase de activos al menos abiertas al público ¿verdad? y legales digamos quizás más rentables pero más peligrosas y no legales y no legales exacto entonces año tras año ¿verdad? como les decía verde, verde, verde rojo si hay un año donde cae pero si hacemos el zoom out y lo vemos en el largo plazo no hay ninguna duda que el retorno promedio anual es mucho superior a cualquier otra inversión que puedas hacer ¿se recuerdan a la frase when in doubt zoom out? cuando tengan dudas vean la pantalla grande que ese es un excelente consejo para un día como hoy ¿verdad? yo tengo clientes que me han escrito preocupados ¿vos qué está pasando? ah sí hoy mi teléfono ha estado inundado de mensajes exacto y esa es la respuesta ¿verdad? es no te preocupes mira, si tenés plata compra ese es el mejor consejo que te puedo dar y si no está en descuento exacto es un descuentazazazo y si no tenés plata tranquilo ya va a subir como es triple maxi diría Michael Saylor exacto exacto si todavía tenés a tu perro o a tu o a tu ¿qué te queda? ¿qué te resta? véndalo véndalo véndale el perro esa es cuatro y maxi serán unos cuatro satoshis más que sumar vamos con el siguiente bitcoin es volátil en el corto plazo pero bastante predecible y consistente en el largo plazo además el precio tiene un comportamiento cíclico que a menudo se interpreta erróneamente como riesgo de volatilidad creo que lo que estabas mencionando algo que si bien es cierto le llamemos la historia no es que necesariamente se va a dar igual pero ha resultado ser bastante predecible dentro de lo volátil totalmente seguramente ustedes han hablado de esto anteriormente pero el bitcoin halving es un acontecimiento importantísimo en el ciclo que define de alguna forma el ciclo de bitcoin y ocurre cada cuatro años y esto es cuando la emisión de bitcoin se reduce a la mitad y es lo que causa de alguna forma esa escasez y es lo que causa este comportamiento cíclico que no ha fallado como tú decías hasta ahorita no ha fallado han pasado cuatro ciclos ya y nunca ha fallado que hay un mercado a la baja que hay mercados a la alza y que a pesar que hoy está cayendo yo estaría dispuesto a apostar lo que sea que esta caída ahorita por ejemplo se va a recuperar y rápido y rápido relativamente rápido dependiendo quién gana las elecciones podría ser todavía más rápido en Estados Unidos yo le puedo decir algo inclusive con el tema de como bien lo decías Juan con el tema del halving es algo programado es decir imagina usted que usted va a invertir un activo que usted sabe qué cantidad habrá disponible es predecible está dicho no es de que a ver si hacen más o hay una cantidad previsible que va a alimentar el mercado de nuevos bitcoins de una forma planificada programada y conocida es decir no hay sorpresas no hay sorpresas y el problema donde radica el riesgo es en las sorpresas porque cuantas más sorpresas hayan es donde corres más riesgo totalmente eso es verdad o sea yo estoy ahorrando en dólares por ejemplo y creo que todo está bien y de repente el día de mañana anuncian que se van a ir a una guerra contra Rusia o contra el país la que se está oyendo ahora que Irán quiere irse a la guerra con Israel entonces esa es la sorpresa que decís verdad César porque de repente van a tener que imprimir billones de dólares y eso cambió las reglas por completo yo no estaba considerando que el dinero que yo estoy ahorrando era parte de un de una cantidad tan enorme exacto entonces ahí es donde las cosas cambian de repente y eso sí es un riesgo real en Bitcoin eso no pasa está escrito ocurre como una maquinita como un reloj suizo que no falla y un dato interesante cuántos cuánto nuevo Bitcoin se emite al día muchos de ustedes saben ese número 850 está ahorita 425 perdón cambió 450 450 eran 900 ahora está en 450 450 diarios diarios cuántos Bitcoins consumen los ETF al día en promedio el día de hoy fue una cantidad impresionante pero en promedio alrededor de 2000 o sea por lo menos cuatro veces la emisión de Bitcoin está siendo absorbida y consumida así como como un animal hambriento todos los días por los ETFs y nosotros aquí estamos algunos pues no comprando Bitcoin imagínate cuando esa cuestión y pudiendo comprar desde un dólar y si usted se pregunta algo bien interesante usted puede decir buenísimo voy a escuchar las cuatro alternativas en el Summit Financiero ahí va a estar el equipo de Osmo le hablo de Bitcoin específicamente porque este es programa Bitcoin Economics pero ahí va a estar el equipo de Osmo vamos a ver qué sorpresas no tienen para que nadie de los que vaya al evento salga sin su billetera electrónica de Osmo si tiene dudas de cómo instalarla si tiene dudas de cómo fondearla si tiene dudas si usted quiere algo específico para montos más grandes también aquí va a estar Juan es decir no hay razón para que usted no aproveche esa oportunidad donde va a poder tener esta alternativa de inversión vamos con el siguiente Mario te parece ok solo como paréntesis una de las cosas que si también vimos en la conferencia de Bitcoin que fue mucho basado en la presentación de Michael Saylor es el concepto que si invirtieran 4 millones de no cuánto era 4 millones de Bitcoin si no me equivoco no 4 millones de dólares en Bitcoin iban a poder disminuir la deuda de Estados Unidos 505 Bitcoins diarios 500 Bitcoins 4 millones de Bitcoins si correcto 4 millones de Bitcoins y no venderlos en 20 años así de horrible está la deuda de Estados Unidos y así de optimistas están sobre el valor pero bueno si quieren voy a dar la séptima dice los mercados regularos en Estados Unidos y Europa se han abierto y han reconocido a Bitcoin como un activo de inversión formal y a través de la creación de los ETFs han permitido el acceso de Bitcoin a miles de millones de personas empresas e instituciones sí este punto pues que igual ya lo cubrimos un poco es bien importante porque cuando uno está en un mercado regulado empiezan a ocurrir cosas interesantes por ejemplo aparecen empresas como MicroStrategy que ahora tienen esa opción de comprar Bitcoin y lo empiezan a hacer entonces y estas empresas empiezan a crecer entonces ¿qué pasa? la mayoría de personas en que invierten las grandes cantidades de millones de personas invierten en bonos y si invierten en la bolsa invierten en índices entonces están comprando el S&P 500 etc adivina cuál empresa es parte del S&P 500 o va a ser muy pronto oficialmente MicroStrategy ¿verdad? ajá ajá y del S&P 500 porque es un listado de 500 empresas las mejores de las mejores ya está por revenues debería estar ahí le faltan algunas detallitos técnicos correcto entonces pero wait for it exacto pero ahí es donde viene el tema de que de repente todas las personas aunque no lo quieran van a estar expuestas a Bitcoin a través de esto ojo MicroStrategy no tuviera ni siquiera esa oportunidad ni existiera en el mapa si no hubiera hecho esa alternativa de meter su tesorería en Bitcoin sería una empresa más interesante mediana chiquita y ahora muy cerca está entre las mejores 500 bueno la exposición de inversionistas que ha tenido que creen en Bitcoin y a través de Bitcoin lo van a hacer a través de MicroStrategy es una de las capitalizaciones más grandes que ha tenido pues es más hay cola de inversionistas ahora que quieren invertir en MicroStrategy si ya les vamos a contar de las aprendizajes que tuvimos en la Bitcoin Conference pero lo que tenemos que hacer ahora es hacer una nueva pausa en la cual le animamos a que usted pueda escribirnos más 502-5890-5858 si usted quiere información del Summit Financiero quiere la página web donde puede comprar su entrada y el código de descuento más 502-5890-5858 pero si usted es de los que no les gusta que nadie lo ayude para nada vaya a eventosilumina.com vamos regresamos a vamos a mensajes y regresamos en breve ¿te gustaría invertir en Bitcoin pero no sabes cómo hacerlo? solicita una asesoría que te permita invertir en Bitcoin de una forma rápida y segura mi nombre es César Tánchez y puedo guiarte paso por paso y sin tener acceso a tus fondos solicita una propuesta al WhatsApp más 502-5919-0542 ¿deseas realizar una desintoxicación digital en donde vives y trabajas? para esto necesitas rodearte con la naturaleza pero de una forma sostenible en By Botanic te acompañaremos en tus proyectos de jardines verticales azoteas verdes paisajismo y jardinización pero de una forma que mejore el medio ambiente para conocer más de nuestros proyectos y cotizar el tuyo búscanos en la página bybotanic.com estamos en el programa número 98 compartiendo sobre cómo Bitcoin es un activo de inversión de bajo riesgo y miren qué fecha se lo decimos y con aquella tranquilidad y aquella certeza y que sabemos que queda grabado en un podcast para la postería para que usted pueda decir lo dijeron y yo no lo miraba cómo no tomé un curso de acción cuando me lo escuché en un podcast hace y en el número de años pero bueno queremos recordarle antes de entrar en nuestro cuarto segmento que va a poder usted escuchar más sobre Bitcoin incluso compararlo con bienes raíces emprendimiento y franquicias en el Summit Financiero Edición Inversión el sábado 10 de agosto esto me lo han preguntado mucho y no lo he dicho es presencial no es virtual es presencial Centro Convenciones Ilumina Zona 10 parqueo gratis e incluye Coffee Break dentro del costo eventos ilumina.com es donde usted puede adquirir su entrada así que aproveche pero bueno aprovechando que tenemos a Juan vamos a dar el segmento como siempre compartiéndole el precio de Bitcoin el Fear and Greed Index y no vamos a compartir de noticias porque vamos a ver unos argumentos más que tenemos sobre por qué Bitcoin es un activo de inversión de bajo riesgo bueno entonces la semana pasada teníamos un precio bastante interesante de 67.024 dólares al día de hoy y eso que cada vez que lo veo sigue cambiando pero hicimos corte a 56.037 eso significa que de la semana pasada tienen un descuento en el precio de Bitcoin del 19.6 eso significa también que el year to date o sea si hubieran comprado 100 dólares a principio de año el día de hoy tendrían 33.33% de retorno aún así suena interesante pero qué tal si les doy este dato agarremos de el 5 de agosto del año pasado a la 5 de agosto del día de hoy ese es el retorno de 12 meses al día de hoy con ese precio de descuento de 19.6 aún así tendrían un retorno del 86.18% o sea estamos hablando de que casi el doble del valor de Bitcoin solo te voy a poner una referencia usted escuchó a la bajo 19% de Bitcoin en una semana compre escuche esto Apple será que es buena empresa Apple qué piensan ustedes la empresa de capitalización tal vez más importante del mundo en un día a la baja 10.59% un día entonces bueno Nvidia se bajó 19 es lo que Nvidia estamos hablando de las 10 empresas más grandes del mundo y el de mayor crecimiento que tuvo este año entonces no es algo que es exclusivo a Bitcoin no vendas tu iPhone porque si vendo mi iPhone porque bajó la acción no manténgalo tranquilo está tu Mac también uno de los datos que nos decía aquí Juan era el concepto de desde el punto más alto qué tanto eso lo llamaba yo elasticidad le pusimos con Diego una vez que era qué tanto del punto más alto está y estamos a 32% eso quiere decir de que si Bitcoin llega otra vez al punto de all time high que llegó en mayo tendrían un incremento de su inversión al día de hoy olvídese después al día de hoy de 32% ojo Apple tiene el rendimiento Apple de si usted era comprar una acción de Apple 17% en un año bueno 86.18 y el year to date 869 33.33 nada mal verdad pues nada mal pero mejor vende tu iPhone y lo compres en Bitcoin pero bueno para eso sí el Fear and Greed Index ustedes saben cualquier número arriba de 50 es uno donde está la avaricia que es un sentimiento optimista y cualquiera abajo de 50 es con miedo como se habrán dado cuenta el mercado internacional está con mucho miedo no está con pánico con pánico y le voy a decir yo siempre digo que a veces nunca he visto una caída tan grande en este Fear and Greed no pero hoy sí rompimos récord sí porque bajó de 61 a 17 Jesús hay pánico y como diría Warren Buffett hay que ir a comprar cuando hay sangre en las calles así que es un buen momento así que si usted dice no es que hoy no van a dar el precio de plano porque como no aquí lo hemos dicho desde que estábamos creo que lo más bajo que llegamos a 16 quizás 16 mil entonces con 56 todavía estamos bastante contentos pero bueno queremos compartirle algunos razonamientos más sobre por qué creemos que Bitcoin es un activo de bajo riesgo y una razón más es debido a la escasez de Bitcoin y la creciente adopción a nivel global que desean invertir en Bitcoin y esto hace que cada vez sea más costoso por lo cual antes de que se incluya Bitcoin como un activo de inversión hay que ver que los retornos se vuelven sumamente interesantes ya vemos países adoptándolo y ojo solo voy a decir como una primicia muy pronto en Bitcoin Economics vamos a tener la oportunidad no le voy a dar muchos detalles pero ya tenemos el contacto para hablar con un príncipe heredero de una corona en el cual está y dedicado el 100% de su tiempo a hacer que Bitcoin mejore y se agilice en sus procesos entonces podemos ver que realmente es algo a nivel como bien lo has estado mencionando global y no excluyente a una u otra persona totalmente van a tener el príncipe entonces en ustedes hay que llevarlo a platicar con nuestros gobernantes en esas andamos también ojalá ya vi por donde era la cosa excelente queremos que vaya por ahí ojalá solo tenemos que coordinar horarios porque está un poquito difícil la coordinación de horarios pero vamos a tener una diferencia importante con este punto rápidamente hay un concepto en física que se llama entropía y es que las cosas van en una dirección en cuanto al al desorden en el universo en una única dirección cuando se rompe una taza siempre es a más pedacitos nunca es al revés ¿verdad? nunca has visto que una taza se construya de vuelta a una taza o la pasta de dientes la puedes sacar pero no la puedes meter de vuelta ¿verdad? Bitcoin es así Bitcoin es en una dirección y eso hay que entenderlo ¿verdad? por la escasez por la alta demanda que hay la dirección de Bitcoin es una y eso hay que reconocerlo es un principio no hay ningún indicador que nos diga que la demanda de Bitcoin va a diminuir en el futuro por lo contrario cuando tú ves cualquiera de los análisis que puedas hacer Bitcoin cada vez tiene más demanda y cada vez hay menos entonces el precio va en una sola dirección y ese es un concepto pues que hay que creerlo vamos con una nueva de hecho hay un famoso el Mr. 100 que es un personaje una nación sabemos que es que ha estado comprando 100, 100, 100, 100 diarios pues bueno hoy aprovechó la oferta y hasta el último dato que vi había comprado el día de hoy 1600 Bitcoins así que hasta en 6 no compro 100 compro 1600 el día de hoy eso es aprovechar una rebaja eso es aprovechar una rebaja eso son ofertas y los demás son cuentos eso es aprovechar la oferta la oferta está pero él dijo para mí si a usted le sobró un poquito es 1 a 14 este es el momento y cuéntenos en un año vamos con el siguiente argumento mi estimado Mario bueno vamos a seguir con el siguiente que dice Bitcoin no es lo mismo que crypto entender la distinción es un paso fundamental en poder desarrollar la convicción que se requiere para invertir en Bitcoin de una forma exitosa si este es uno de los puntos que a mí más me apasiona soy orgullosamente un maxi eso significa que únicamente me enfoco en Bitcoin y uno de los problemas que hay con Bitcoin con cripto es que la gente confunde Bitcoin y cripto y entonces le atribuye muchos de los riesgos muchas de las características negativas a Bitcoin porque sencillamente asumen que va a ser lo mismo que es lo mismo entonces por ejemplo yo cuando quebró aquella empresa de este SBF de como se llama FTX un exchange de Sam Backman un exchange bionario quebró y la gente me dice ah que tal Bitcoin ahora vos ya viste que quebró entonces asocian como que creen que todo es lo mismo que tal Bitcoin buenísimo excelente ese es el tema entonces cuando ves que la moneda del perrito desapareció o la moneda del mono desapareció de la luna o los NFTs perdieron o luna verdad que fue una estafa huaquea de que había una serie de Netflix de unos coreanos que había una moneda así que también desapareció noche a la mañana si es cierto eso pasa con cripto pero cripto no tiene nada que ver con Bitcoin eso es bien importante entenderlo no lo podemos explicar aquí a detalle pero pero créalo y después ya lo hemos estado platicando bastante de hecho lo hemos dicho que por eso el programa se llama Bitcoin Economics y no se llama Crypto Economics de hecho lo que creo que le falta al presidente Trump todavía poder distinguir que Bitcoin no es cripto porque siempre and crypto and Bitcoin todavía se nota que le falta nosotros que todavía somos un poquito más benevolentes con el resto de los criptos ahí en esa audiencia le brincó el ojo a varios si ya vamos a yo creo que vamos a hacer un programa específico para hablar lo que dijo Robert Kennedy Jr. y lo que dijo Donald Trump pues para poner los dos presidenciables y aparte tenemos material de sobra pero mira un último confundir cripto con Bitcoin es el equivalente para mí a confundir el aluminio con el oro o el latón con el oro ambos son metales entonces han de ser lo mismo todos son metales para nada ok yo te doy todo el cobre que querrás y dame el oro que es lo mismo yo te doy el aluminio que querés y hacemos cambio correcto bueno y el último de los temas que estamos platicando es existen mejores prácticas para invertir en Bitcoin de una forma totalmente segura minimizando el riesgo por robo por hacking por pérdida por la volatilidad o lo que hablamos con FTX por ejemplo la estafa totalmente y miren a eso no me vengo a hacer publicidad pero eso es lo que me digo yo dentro de Osmo es sentarme con una persona entender su situación y existe ya todo está escrito y está resuelto y está bien estudiado y bien probado cualquiera que sea tu preocupación o tu situación hay una forma de mitigar ese riesgo de manera que prácticamente de verdad elimines o desaparezcas cualquier preocupación que tengas por ejemplo hay un concepto para invertir que se llama dollar cost average seguramente lo han mencionado ustedes es en vez de comprar todo hoy parto mi inversión en periodos semanales diarios mensuales como sea esa simple práctica te puede reducir sustancialmente este riesgo de volatilidad de manera que si compraste en el punto más alto de la historia o el más bajo no importa o el más bajo no importa y solo voy a hacer un pequeño paréntesis y en Osmo lo puedes automatizar para que ni siquiera te acordes simplemente te va haciendo el descuento que es lo que tengo yo exactamente y ponerte decíamos ninguna persona ha perdido después de cuatro años no pero si vemos el DCA o el dollar cost averaging ninguna persona ha perdido creo que es en dos años o sea ese tiempo se reduce a la mitad no hay ninguna persona que haya estado haciendo un DCA que haya perdido plata en dos años reducís tu riesgo en dos años claro por tu probabilidad que no sabes cuál es el punto máximo y el punto bajo estás comprando cuando sube compras cuando baja compras al final ahora les puedo decir que otro instrumento financiero usted podría decir que va a poder quitar el tema del robo del hacking la pérdida de la volatilidad y la estafa difícil documentos firmados pantallas vemos numeritos no sabemos pero bueno llegamos al final del programa estuvo fenomenal yo me la pasé súper bien gracias Juan por estar con nosotros aunque sea de forma digital vamos a tenerte con mayor regularidad esta es tu casa y te dejo estas palabras para algo más que querrás añadir y despedirte a la audiencia no gracias a ustedes muchas por lo que están haciendo por Bitcoin este es un servicio a la comunidad yo se los agradezco como Bitcoiner y no a todos los invitamos para poder platicar en persona el sábado en el evento vas a estar el sábado para que todos sepan definitivamente ahí estamos y para hablar con ustedes para resolver cualquier duda que tengan y para mostrarles la nueva Osmo que la verdad es que la app está preciosa muy muy buena le hemos metido un montón de tiempo aprendizaje recursos entonces vale la pena que la vean está muy fácil la interacción con la plataforma te lo puedo decir así que muchísimas gracias también en tu caso felicitaciones porque la verdad es que la plataforma de Osmo es ahora la plataforma más amigable que existe para poder comprar vender e invertir en Bitcoin en Guatemala así que gracias también a ustedes por la inversión que le han hecho y el tiempo que le han echado así que llegando al final del programa última invitación esté con nosotros va a estar Mario como conferencista va a estar su servidor como conferencista va a estar Piero Cohen de Osmo como conferencista va a estar Juan ahí a nivel campo con todo el equipo así que si usted quiere saludarnos y pasar un buen momento y aprender bastante sábado 10 de agosto de 8 a 2 de la tarde y puede comprar su entrada en eventosilumina.com así que con esto en nombre de Juan Fonseca nuestro invitado especial Mario López Alguero su servidor César Tánchez esperamos que el programa le haya agregado mucho valor y esperamos contar con usted la próxima semana mientras eso sucede que Dios le bendiga feliz noche